yo soy adriana areisa soy coordinadora de el programa de tutorías entre pares en lectura escritura y oralidad más comúnmente conocido como tebleo es una estrategia de acompañamiento personalizado en el lenguaje que desde el trabajo colaborativo entre pares estudiantes como una alternativa pedagógica y didáctica promueve el desarrollo de habilidades en lectura y escritura y oralidad reconociéndolas como esos factores que inciden en el éxito o fracaso académico de los estudiantes esto porque entendemos que son transversales a todas las áreas del conocimiento además consideramos que si los estudiantes universitarios desarrollan adecuadas habilidades en leo se les facilita de alguna manera el aprendizaje en todas las dimensiones de su vida es decir tanto en su vida cotidiana cierta en su vida personal y en su vida social aparte por supuesto de sus actividades académicas lo que hacemos es entonces junto con los estudiantes explorar el significado de las prácticas de lectura y escritura en la universidad haciendo que ellos se pregunten por el lugar de las prácticas de leo en sus procesos de formación en relación por supuesto con las prácticas de enseñanza y aprendizaje de leo es una estrategia muy bella que nace de estudiantes para estudiantes en la escuela interamericana de bibliotecología y ahora hace parte del centro de lecturas escrituras y oralidades de la universidad y desde allí se han acogido estudiantes de diferentes áreas del saber en las diferentes unidades académicas sedes y seccionales de la universidad contarles que tenemos un lema que nos identifica y es juntos sabemos más el conocimiento crece cuando se comparte mi nombre es Didier Álvarez Zapata soy profesor de la escuela interamericana bibliotecología de la universidad de antioquia y quiero comentar mis impresiones y gustos por el programa de tutorías entre pares en lectura escritura y oralidad que se desarrolla como estrategia universitaria en nuestra universidad de antioquia en tebleo tutoría entre pares lectura escritura oralidad es un espacio de encuentro y acogida entre estudiantes para estudiantes con estudiantes que se enfoca en la reivindicación del valor del lenguaje para la vida y para las actividades académicas no es posible tener vida sin lenguaje como tampoco es posible ser universitario académico profesional sin tener claro qué lugar tiene el lenguaje en hecho el lenguaje construye el lenguaje propone pero también eventualmente el lenguaje puede separar y destruir ser universitario es construir a partir del valor de la palabra de una palabra fundada de una palabra hecha ciencia y una palabra hecha arte y una palabra hecha filosofía ingeniería tebleo es una iniciativa entonces que busca fortalecer el ser universitario a partir de reivindicar y fortalecer el lenguaje como espacio de trabajo de elaboración académico universitario está en la base de la permanencia está en la base de la continuidad del esfuerzo está en la base de ser estudiante y de ser profesor eso es tebleo una experiencia universitaria un espacio de vida un espacio de encuentro un espacio de acogida y y Gracias por ver el video.